Hola, gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en esta ocasión, bueno, para comenzar, obviamente seguimos con este juego que parece bastante al monopolio, pero el día de hoy vamos a salirnos un poquito de la cuestión del tablero, por eso que no tengo la imagen ahí pululando de un lado a otro, déjeme ver, sí, estoy grabando. Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a hacer algo un poco distinto en cuanto a seguir, digamos, las instrucciones del tablero, porque si usted se recuerda, bueno, se lo comenté, digamos, creo que en el segundo video más o menos, me habían dado la idea de que cada una de las casillas fuese una especie de parada, que haya un pequeño caminito y toda la cosa, pues todavía hay mucho que trabajar en cuanto a la cuestión del caminito, porque mucho me temo que voy a tener que ser el tablero más grande para que realmente aparezca un camino, pero sí podemos hacer otra cosa, y es que vamos a... voy a hacer, digamos, que cada casilla con un nombre, parezca un letrero, un letrero colgante de algún poste, así que, pues el día de hoy vamos a hacer precisamente eso, me voy a pasar a otra, a otra capa, solo para trabajar así con un poquito más de libertad en lo limpio, como quien dice, y lo primero que voy a hacer es añadir un círculo, me voy a ir al modo de edición con tab, recuerda que está el monitor de tablero, quiero decir, de teclado y ratón, para que usted siga los pasos con detalle, de repente a mí se me olvida decirle, recuerda que hay que hacer esto con tal tecla, pues no tiene más que pausar el video, retrocederlo un poquitito, para que vea cuáles son las teclas que yo he pulsado aquí. Tanto en el teclado como en el ratón. Bien, vamos a hacer tab, apresilla, vamos a hacer EZ para instruccionar precisamente en el eje Z, ES, un poquitito hacia adentro, ahora, ES de nuevo, solo un poquitito, ahí, ES, y este lo voy a hacer un poquitito para arriba, estamos haciendo la base del postecito, solamente la base. ¿Por qué nos estamos tomando tantas molestias? Porque es bonito, ¿no? De repente es entretenido, estar, hacer algo con detalle y que se note que uno ha puesto como que un poquito de amor en la cuestión. Bueno, quizá voy a hacer O para la edición proporcional y voy a escalar esto en su totalidad, ¿no? Ahí, ahí exactamente, porque lo que quiero es precisamente que se empiece a ver una especie de forma cónica, en este caso iba a ser piramidal, pero no es ese, siendo que es circular, pues es cónica, ¿no? Ahora sí, ES, ya como último, como última parte, y ahora EZ, vamos a hacer hacia arriba, demasiado grueso, ese nuevo, epa, o me deshago de la edición proporcional, y ahora S, todavía más, a ver ahora, sí, mejor, mejor, vamos a hacerlo más grandecito, porque estaba presionando la tecla que no era, más o menos por ahí, más o menos por ahí, y vamos a hacer S, EZ, vamos a dejar un espacio decente, por ahí, S, EZ, y ahora vamos a hacer varias veces ES, 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 porque lo que quiero, ahora de nuevo traigo la edición proporcional, es que esto, exactamente así merito, y en la punta, en la parte de arriba, ALT M, y podemos hacer una serie de cosas, podemos hacer COLLAPSE, AT CURSOR, o AT CENTER, en realidad esta última es la que me interesa, ponerlo en el centrito de todo, así, así merito, vamos a hacerlo un poquito más para arriba, y ahí, ahí tenemos, esta es la base, repito, nada más la base, voy a agregar, bueno, primero voy a hacerlo así, lisito, sin las subdivisiones, ya meditaré yo si amerita una subdivisión de superficie o no, ok, vamos a hacer ahora, voy a agregar un cilindro al A, cilindro, y me voy a ir a la selección de caras, voy a borrar tanto la cara superior, como la cara inferior, y ahora, L para todos los nodos adyacentes, voy a traer más o menos por aquí, digamos ahí, y primeramente vamos a hacer S, vamos a reducirlo, ahí, digamos ahí, subirlo un poquitito, o, para deshacernos de la edición proporcional, que tal, ahí, ahora, voy a hacer un, un escalado más, pero no quiero que se escale en el eje Z, así que vamos a hacer S, Shift, Z, y lo hacemos un poquito más, pequeñito, repito, ¿por qué las molestias? pues porque se mira bien, vamos a hacer un poquito más grande, ahí, ok, ahora, aquí estamos en la vista frontal, y ahora quiero irme a la vista lateral, 3, ¿por qué? porque de aquí, vamos a seleccionar, digamos, dos caras, ¿por qué? ah, quizá por eso, ok, así hay, no, una sola cara, basta, una sola cara, y hacemos E, no, ¿sabe qué? no, vamos a hacer todavía, más detallistas, vamos a hacer, vamos a ingresar un Edge Loop, con Control R, le voy de nuevo a la selección de caras, eh, ahí, y digamos que este de acá, pues no, en el otro, es del otro ladito, entonces, digamos, este de ahí, ¿cierto? voy a hacer E, más largo, por ahí, ahora, ¿sabes que todavía, aguanta más larguito? ahora sí, ahora sí, y vamos a, esta carita, precisamente, que está seleccionada, lo voy a hacer, E, lo voy a hacer, R, Y, Y, R, Y, 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 sí, lo sé, son muchas molestias, ¿cierto? ¿está usted en la obligación de hacer todo esto? No, por supuesto que no, por supuesto que no, esto es, eh, como, como decimos aquí en mi país, en El Salvador, eso son pilas, ya, son manías, nada más, no está usted, pero ni lejanamente, en la, ni en la obligación, ni en la necesidad, vamos, ahí, este último, vamos a hacer S, bueno, O, y S, para, exactamente, eso, mero, mire que bonito, no me diga que no está bonito, no me lo diga, en serio, si no me va a hacer sentir mal, no son mentiras, vista frontal, de nuevo, y ahora vamos a añadir un par de, de, bueno, ah, para deseleccionarlo todo, vamos a añadir un par de eslabones, por supuesto, ups, lo siento, no sé por qué no me deshice del teléfono, desde un inicio, por tonto, obviamente, perdón, perdón, mis disculpas, vamos a añadir un círculo adicional, que tiene que haber estado acá, obviamente, está en el centro, y lo voy a traer, por aquí, R, Y, 90 grados, ah, claro que, deshagámonos de la edición proporcional, R, Y, 90, decía, y vamos a la, ah, es que estamos en caras, ok, nodos, ahora sí, E, para extrusionar en el eje, X, que sea exacto, por favor, quizá vamos a hacer así, porque, lo que pasa es que después, voy a hacer L, para los nuevos adyacentes, voy a extrusionar, a escalarlo, así que, si se da cuenta, pues, la, el, el, el extrusionado, no fue exagerado, para nada, cierto, de hecho, es que, vamos a hacer, S, X, ahí, bonito, bonito, y, ah, ahí, y un poquito más por abajo, claro, así, mérito, y ahora vamos a hacer, S, para darle cuerpo, por supuesto, por supuesto, esto, epa, que tonto, L, y ahí, y ahora vamos a hacer, S, Y, para que parezca realmente, un eslabón, no simplemente, un, un círculo, ahí, y ahora, vamos a hacer, vamos a duplicar esto, Shift D, para la duplicada respectiva, y ahora, R, Z, 90, mire que belleza, ahí, L, Shift D, para duplicar, y nos lo traemos, para, acá, no sé por qué, me da la impresión, esto, de que, no está, no, cómo no, cómo no, si lo está, si lo está, tal vez, por el tipo, por la, por la cara, que no estaba exactamente, perpendicular, se me salió, un poco de los, lindeos, y, ahora, este, de acá, y este, de acá, lo vamos a hacer, hacia acá, hacia la izquierda, para que, el letrero, pues, obviamente, tenga, tenga más, más cabida, L, L, y este, un poquito más, para la derecha, precisamente, por la misma historia, ahí estamos, vea, este es, el poste, con su, respectivo, sostén, para el letrero, y, por supuesto, los eslabones, que van a sostener, el letrero, sí, lo sé, es como que, demasiado, ok, ahora, sabe que, estoy viendo algo más, y es que, vamos a hacer, L, L, y estos, los vamos a duplicar, porque si no, porque, el letrero, va a estar colgando, como que, frente a nosotros, y, los orificios, obviamente, los va a tener que tener, frente a nosotros, para ello, esos eslabones, esos que, acabamos de duplicar, pues, son exactamente, los que se necesitan, cierto, D, selecciono, con A, Shift A, hagámoslo, con un plano, también, podríamos hacerlo, con un cubo, sin ningún problema, un cubo, que después, por supuesto, vamos a, a escalar, a la escala adecuada, valga la redundancia, RX 90, SZ, porque queremos, un letrero, de dimensiones, decentes, SX, por ahí, por ahí, ¿no? ¿Qué cree usted? Sí, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer W, y lo vamos a subdividir, y vamos a decirle, que se subdivida, 20 veces, sí, ¿por qué no? 20 veces está bien, está decente, y, vamos a traer esto, para acá, y, ajá, sí, definitivamente, es por la, por la cara, que extrusionamos, dentro del cilindro, que no está, exactamente, perpendicular, así que, vamos a hacer, RZ, y vamos a rotar esto, un poquitito, para que, pues, se vea, adecuadamente, RZ, y rotamos, hacia el otro lado, yo diría, que ahí, y por supuesto, por supuesto, se lo vamos a extrusionar, si necesita cuerpo, por eso le decía, que podíamos hacerlo, con un cubo, sin ningún problema, sin ningún problema, ya hacerlo, con este, con el plano, fue, fue pila, si usted no es salvadoreño, hombre, lo estoy culturizando, en el argot, salvadoreño, X faces, ahí está, mire, que belleza, hombre, no me diga que no, y, para no hacer, la subdivisión de superficie, déjeme ver, si puedo hacer, Shane Smooth, no, definitivamente, tendría que agregar, la subdivisión de superficie, es más, hagámoslo en este momento, y dejamos control 2, y, ahí está, por supuesto que, necesitamos forzosamente, corregir estos detallitos, estos, pequeños detalles, como dice un buen amigo, y, control, R, ahí, que no me, no me molesta, que tenga un poco de curvatura, en esta parte de acá, así que, definitivamente, lo vamos a dejar así, ¿no le parece? vamos a ver, ahí, y, voilà, quizá, vamos a agregar, otro, por aquí, y listo, correcto, 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 bien, demole materiales, ¿le parece? ¿qué color le damos al poste? digamos que le vamos a dar un verdecito, tengo algo con el color verde, definitivamente, no sé qué sea, vamos a darle un glossy, verdecito, y vamos a darle un roughness, pues, bonito, 0.2, solo me interesa que sea, medianamente reflectivo, ya, a letrero, no, es más, a soporte, a soporte, vamos a quitar esto de acá, vamos a ver la selección de caras, esto, L, al soporte, lo vamos a dejar blanquito, blanquito, pero claro que hay que añadir un nuevo material, ups, estuve a punto de hacer un hijo macho, pero no lo hice, no lo hice, vamos a asignarle, el blanquito, ah, me doy cuenta de algo, y, no, wait, es en la parte de atrás, de hecho, ¿dónde está el edge loop? ¿en serio? ¿dónde está ese edge loop? bueno, no, no es, es, ¿será? no, ah, y si, lo hacemos, ahí estás, ahí era, mejor, 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 perfecto, ahí estás, y, vamos a los eslabones, claro, claro, no creerá usted que vamos a dejar los eslabones del mismo color, oh, no, 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 ni el tomo, L, L, solo selecciono un nodo y después L, un nodo y después L, ¿sí? para todos los nodos adyacentes, entiéndase por prácticamente todo el mesh, pero como todo esto, todo esto, el post, el soporte, los eslabones y el letrero son un solo mesh, pues obviamente, si hago A, selecciono toda la, toditito, toditito, entiéndase el, el poste, el soporte, los nodos, los eslabones y el letrero, así que eso no nos interesa, vamos a ponerlo cafecitos, ¿sí? vamos a ponerle poste, vamos a poner soporte, y este, por supuesto que le vamos a poner, es, pones, eh, lo vamos a hacer glossy, por supuesto, de, punto dos, y los quiero, decía yo, cafecitos, así que, vamos, y le damos a sign, sign, ahí estás, y ahora, el roto, el roto, ahora, con el rótulo, quizá lo vamos a hacer, todo, todo blanquito, pero en diffuse, ¿sí? ahí, quisiera saber, vamos a ver, voy a hacer un reset, ah, tontito, ok, ah, y, pero, creo que no me voy a dejar, porque, sí, efectivamente no, lo vamos a tener que hacer, como a patita, ¿sí? vamos a ir a la selección de caras, vamos a hacer C, porque quiero dejar una especie, de bordecito, de otro color, así que, C, y con la, eh, la tecla derecha, del ratón, ahí, bien, en lo que hacemos esto, quiero hacer una pregunta, Usted ya fue a ver Lego, Batman, si su respuesta es no, créame, Usted necesita ver Lego Batman Es una película simplemente maravillosa Se lo digo así como que muy 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 en serio Llevo 20 minutos, estamos bien, estamos bien Porque ya esto es lo último Se lo digo en serio Es que no recuerdo haberme reído tanto En ratos Pero así en ratos Vamos a hacer control y ¡ah! ¡Qué regada! Bueno démosle Vamos a darle rojito a esto Ahí Y les tengo que poner un borde Rótulo Le decía Tenía ratos de no reírme tanto Es que es maravillosa En serio, es una película Pero Pero matada de la risa Así que en serio Si usted no la ha visto La necesita ver La necesita ver Es De lo mejor que he visto este año Así que anímese Vaya a darle Lego Batman Es verdaderamente una obra maestra Ahí estamos Y ahora ¿Sabe que quizá le puedo dar también blanco? ¿Cierto? Así blanco, blanco total Así que podemos ocupar el soporte y le decimos Assign Y vamos a deseleccionar Y vamos a seleccionar Y vamos a seleccionar por supuesto Los bordes exteriores No se van a quedar sin color O más bien No quiero que queden verdes Así que como le digo En serio En serio Vaya a ver Lego Batman Hágase un favor Yo la he disfrutado Pero así Tremendamente Tremendamente Me he reído Pero A carcajadas Está fantástica 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 Así que Ni lo dude usted Que Lego Batman Vale la pena Me alejo Un poquito Y decimos C Y empezamos a seleccionar Voy a hacer más pequeño La El círculo de selección Porque si no Corro el peligro De seleccionar Parte del poste Me faltó una cara Según Se ve Es esta de aquí Ahí está Y Creería que No me falta más nada Uh Se me quedó una Una Assign Se me quedó aquí una Una verde No sé por qué Eh Y Voila Hecho Damas y caballeros Hemos hecho el poste No queda más que Luego poner los nombres Respectivos Esos si van a ser Distintos Por supuesto Así que vamos a hacer M1 Para mover Lo que acabamos de hacer A la capa 1 Y vea usted Aquí lo tenemos Posteriormente No vamos a tener más Que hacer Que traerlo Hacia donde se debe Poner Si Y de repente Podemos duplicar esto Solo lo voy a hacer Como muestra Porque realmente No sé si Va Va un Rótulo Acá Ya Nos falta hacer Y créame que aquí Nos falta Bastantito Porque nos falta El preso Nos falta El policía El viejito policía Nos falta El anillo Etcétera Etcétera Así que Falta todavía Pero bueno Valga esto Como muestra De lo que va a suceder Posiblemente La próxima semana Que le vamos a poner Los nombres A cada rótulo Porque obviamente Cada Cada estación Tiene un nombre Distinto Pero de momento Nos quedamos aquí Que le parece Que le parece Le repito Le vuelvo a decir Si quiere Algún tutorial En específico Pues no tiene más Que decirlo Alguien por ahí Me preguntaba Creo que Que en un video De 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 Inkscape Creo Si tenía yo Videos Sobre Cómo utilizar Las cajas 3D De Inkscape Y la verdad Es que es una Muy buena sugerencia Muy probablemente Después de terminar Esta sección O bueno Esta serie De tutoriales Pues me dediqué A hacer un video De ese Creería que iba a ser Un solo video De cómo utilizar Las cajas 3D Como base Para la perspectiva Porque por ahí Venía la situación Como base De la perspectiva Así Pero eso Pues por supuesto Vamos adelante Vamos a hacer Control Shift S Más Recuerde Recuerde que Si quiere El archivo .blend De este Hasta donde vamos Ahorita Entiéndase del poste Y todo lo que sigue Todo lo demás Que ya está Quiero decir Puede bajarlo Desde mi blog Diseño Libre Esto es Aguatemala2 12Numeros.blogspot.com También si me quiere Seguir en las redes sociales Pues no tiene más que ver La descripción del video O el post del blog Ahí están todas mis redes sociales Incluyendo mi Patreon Por si usted quiere Pues convertirse En un patrocinador oficial Pues no tiene más que llegarse A Patreon Ahí está la dirección Y darle click En el botón rojo Que dice Become Patron Y Se lo voy a agradecer Pero Eternamente ¿Sí? Bien No digo más Muchísimas gracias Por el seguimiento De este video También Por supuesto Gracias por la suscripción Al canal Aguatemala Chávez Es muy probable Que abra un canal En inglés Solamente por Como experimento Mi hermano me daba la idea Y Al principio me pareció Un poco Un poco así como Un poco descabellada Pero Poco a poco Uno se da cuenta De que De que Las personas suelen ser Mucho más inteligentes Que uno mismo Así que Gracias Mi hermano Ernesto Por la sugerencia Voy a hacer el experimento Un experimento Youtubesco Así que Pero eso Obviamente Va a ser Más adelante Supongo Si es que se da Grabo los pequeños cambios Que acabo de hacer Porque subí un poquito Los postes Nos vemos la próxima semana Hasta entonces Por supuesto Y como siempre Larga vida Al software libre